Hola, soy Carolina García, tu candidata constituyente por el Distrito 13. Yo estoy juzgada para que el adulto mayor tenga una salud de calidad y una pensión digna. Lo digo con fuerza de mujer. Este 15 y 16 de mayo, vota XP16 Carolina García, tu constituyente en el Distrito 13. Acompaña a Carolina García en este desafío y escribamos un nuevo Chile para todos.